hola bienvenidos a mi canal ros gurumi este ya estamos en el último vídeo de nuestro sándwich malvavisco vamos en este vídeo vamos a armarlo si vamos a armarlo y vamos a poner los detallitos que nos que le hacen falta para tenerlo ya listo este lo pueden usar como llavero o ya sea así como está antes de comenzar por favor no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartir si por favor compartan este vídeo a más personas que ustedes sepan que les guste realizar estos amigurumis o les gustaría aprender paso a paso a realizarlos y compártanles el vídeo yo se los agradecería muchísimo vamos con los materiales estos son los materiales que vamos a ocupar en este vídeo va a ser todas las piezas que realizamos de nuestro amigurumi va a ser tantito hilo negro poquito hilo rosita para ponerle sus chapetitos una aguja tijeras vamos a utilizar algún pegamento que ustedes utilicen o usen para sus amigurumis un pegamento o silicón frío o silicón caliente si yo en este caso yo utilizo el silicón de pistolita que es el caliente también vamos a utilizar tantito yo en este caso uso los gises si yo uso gises ya si ustedes pueden utilizar bien yo uso de estos gises para pintar en los chapetitos o en este caso tantito en las orejitas vamos a ocupar un pincel para pintarle las para poner el rubor o el si ustedes tienen sombras utilicen sombras que nos ponemos en los ojos o o gises como como los que tengo yo para para pintarle aquí en las orejitas esto es todo lo que se nos vamos a ocupar en este vídeo vamos a empezar colocando y el hilo negro en una aguja para hacerle lo que viene siendo la naricita para la naricita vamos a colocarle así de esta manera vamos a ponerle 1 2 3 4 a ver vamos a ver si se ve bien de 4 y si no vamos a hacerle de 2 de 2 como está en nuestro me pongo en regreso para ponerle así de esta manera y así les tiene que quedar la naricita vamos a hacerle aquí nudito vamos a hacerle doble nudito para que no se nos deshagan nuestras piezas pasamos varias veces cortamos y ahora vamos a poner el hilo rosita en nuestra aguja y ya que hayamos ensartado el hilo vamos a mire en este que está aquí abajo del ojito vamos a hacer 2 2 vamos a agarrar 1 2 vamos a pasarlo dos veces y nos brincamos al otro extremo y aquí vamos a hacer lo mismo de esta manera de aquí vamos a pasarlo y hacemos el nudo haciendo doble vez para que no se nos deshagan las piezas de esta manera si cortamos ahora vamos a hacer con ayuda de unos alfileres o si ustedes no tienen alfileres vamos a ir colocando de una por una miren así de esta manera primero vamos a colocar todo alrededor hay que fijarnos que las que están más largas nos queden a un ladito para que no nos tapen el ojito o los chapetitos entonces vamos a dejar los cortitos en frente y los más larguitos vamos a ponerlos hacia los costados si de esta manera vamos a ponerle silicón aquí alrededor miren yo le puse silicón alrededor sosteniendo de aquí para que no se me mueva entonces vamos a ponerlo así por toda la orilla vamos a colocarlo de esta manera y ya que pusimos lo de de esta parte vamos a alzarlo y vamos a ponerle en la parte que nos falta de esta manera así ahora vamos a ponerle en cada en cada chocolatito bueno ahora sí que chorredita de chocolate vamos a colocarle silicón y vamos a ir pegando hacia abajo de esta manera miren vamos a ir colocando y estirando para que se acomoden bien y así vamos a ir haciendo pegando de uno por uno así vamos a pegar todo alrededor todas las que nos faltan de esta manera ya que colocamos esto vamos a colocarle la colita miren yo meto así la hebra que me sirva de de relleno si la hebra que que dejamos que me sirva de relleno entonces le ponemos silicón alrededor y se la colocamos aquí atrás de esta manera y ahora vamos a poner las galletas ponemos una galleta así hacia abajo hacia abajo déjenme mover un poquito la cámara es la que vamos a poner en la parte de abajo que se desenfoca la cámara perdón vamos a poner silicón todo alrededor de nuestro amigurumi y la vamos a pegar en el centro agarramos la otra galleta ponemos silicón me pongo aquí de ladito porque no me alcanza la pistolita el cable entonces tengo que ponerme perdón si si no miran bien pongo la otra galletita si de esta manera y ahora vamos a poner las orejitas le puse silicón y vamos a ponerlas aquí pusimos una vamos a ponerle silicón a la otra y la colocamos a un ladito de la otra de esta manera vamos a ponerle con con nuestros gises y con una brocha vamos a colocarle tantito ruborcito aquí muy poco porque en color blanco pues ya cuando uno lo pinta se nota demasiado no lo queremos tan tan manchado de verdad tan color de rosa miren de esta manera si y así les tiene que quedar su malvavisco sándwich de malvavisco si pues esto sería todo miren espero y les haya gustado lo hayan realizado aquí paso a paso en mi canal no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita regalarme su like y de compartirse esperen esta semana un nuevo amigurumi espero y les vaya a gustar y lo vayan a realizar aquí conmigo paso a paso hasta luego que tengan un excelente día de activar la campanita Gracias.